Hola mis amores, pasando por aquí para dejarles un videito de compras. Anteriormente hacía muchísimo esto y a ustedes les encanta. Voy a empezar con la repostería nuevamente. Era uno de los negocios que yo tenía que había dejado completamente hace varios meses, pero volvemos otra vez y hice algunas compras y quiero enseñárselas porque probablemente muchas de estas compritas pues no sepas dónde encontrarlas o sean productos nuevos que no conoces y te puedan ayudar en tu negocio propio o si te gusta la repostería a modo de hobby. Este es un tapete que se utiliza para extender masas, para trabajar el fondant, puedes utilizarlo para las galletas, es apto para el plato, el microondas, el horno. Así que está súper genial, me costó alrededor de unos 22 dólares y estaba súper económico, es bastante amplio y bastante grande. Yo tengo aquí, en mi lugar de trabajo, tengo una mesa de que está el estilo como ustedes ven, pero siempre me gusta poner un tapete a la hora de estirar porque siento que se pega menos ya que es un silicón bastante grueso, pues siento que el fondant y todo esto se pega menos. Bueno, así que te los recomiendo al 100%. De los más grandes que he visto ha sido aquí. Todas estas compritas que ves al principio son de Michaels y las que vas a ver después son las de Hobby Lobby. Estuve comprando estas dos boquillas porque me faltaban boquillas, como les digo, voy a volver a empezar a trabajar en repostería. Así que estas boquillas no sé por dónde andaban, que no las encontré. Estos pequeños alisadores están súper geniales porque te ayudan no solamente cuando quieres hacer algún trabajo en galletas, sino para pequeños detalles en los pasteles. Se los recomiendo 100%, yo los tengo en metal y ahora me compré estos en plástico. Estos son moldes para el fondant o para el chocolate, para decorar los pasteles o galletas, no importa lo que tú quieras decorar. Y este pues es en forma de rosa. Como les digo, mis amores, voy a estar subiendo videos ahora bastante seguido, por lo menos una vez a la semana. Podemos estar filmando todos los procesos de decoración de los pasteles, de las galletas y de los postres para que ustedes aquí en este canal puedan aprender no solamente recetas, sino también aprendan a decorar pasteles, galletas y cualquier postre. Este me encantó, es un kit de letras que nos permite también marcar en el fondant, en letras muy, muy chiquiticas, pues marcar un diseño, un nombre, algo que quieras escribir. Está muy práctico, cuesta alrededor de unos 9 dólares. En Michael lo encuentras. De la marca Celebración o Celebrate, no sé cómo se diga esta marca, pero bueno, mirad, ahí está. Este es un kit para guardar galletas y la verdad es que me encantó, porque yo suelo hacer las galletas unos días antes de entregarlas y las decoro otros días después, o sea, el mismo día que hago la galleta no la decoro, me gusta dejarla reposar, después las decoro y la empaqueto al vacío. Entonces, bueno, aquí me voy pasando trabajo para abrirlo, pero realmente no se demora nada en abrirse. Soy yo que no encontraba la forma de abrirlo, pero realmente es bastante sencillo. Y como está nuevo, pues está un poquito durito para sacarlo, pero se saca bastante bien, así que no se preocupen, que se saca súper bien, simplemente yo creo que como es nuevo, pues hay que simplemente moverlo un poquito para que vaya ajustándose todo. Pero está súper práctico, a mí me encantó, mis galletas van a reposarse muy bien, es completamente hermético, entonces a la galleta no le entra aire ni nada y permite que la galleta se termine de secar de una forma correcta. Miren, así se cierra súper, súper bien. De verdad es que me encantó, se los recomiendo, creo que estaban unos 22 dólares en Michael's. Las próximas compras que les voy a enseñar ahora son de Hobby Lobby, y Hobby Lobby tenía esta semana un 40% de descuento, menos en el colorante y el CMC. Y así que aproveché y compré algunas cositas. Estos son como unas estaquitas donde vas a poner las flores naturales para que no estén en contacto con el pastel directamente, con la crema, y ustedes saben que no esté la flor directamente en contacto con lo comestible. Me encantaron estas espátulas, porque ustedes saben que los pasteles ahora se están usando mucho con detalles en crema y estas espátulas están súper geniales, así que estaban muy bien, 2.99 cada uno, pero si le quitabas el 40% pues se queda mucho más económico. De igual manera, precios regulares están bastante económicas, se ven de buena calidad y me encantaron. Me encanta Hobby Lobby porque todas las semanas ellos ponen muchísimas cosas en descuento y cuando la repostería tiene 40% de descuento hay que aprovechar. Miren estas pequeñas palitas, me encantaron porque son súper buenas para ponerlas dentro de los baldes de las perlas. Ya esta aquí yo la tengo lavadita, está limpio, por eso hice un corte aquí del video para poderla ir a lavar y enseñarles más o menos cómo es que yo quería utilizarlas y es dentro de mis puzolitos de perlas comestibles. Pues las pongo así y pues es mucho más fácil para mí utilizarla de esta manera. 1.99 y creo que venían 9 si no me equivoco. Estos aritos son para mis rodillos, mis rodillos de PVC que perdí, como les digo, vamos a empezar otra vez con la repostería. Algunas de las cositas las perdí, no sé por dónde andan, no las encontré. Estos me encantan, yo revuelvo el chocolate con ellos, son plásticas, pueden ir al microondas y la verdad es que me encantan, vienen 3 por 2.99. El CMC últimamente está súper perdido, lo he buscado en varias tiendas y no lo encontré. Aquí estaba por 4.99, aquí el cupón no aplica en lo que sea comestible, entonces CMC no aplicaba el cupón del 40%, pero 4.99, compré 2 y la verdad es que me encantó. Los colorantes tampoco tenían descuento. Los colorantes antes costaban 6.99, antes que yo dejara de hacer repostería y ahora pues los subieron de precio, mi amor, y están en 9.99. Todo ha subido muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y bueno, esto es lo demás, compré de estas ya yo tengo, ya tengo 2 igualitas, pero compré 2 más porque cuando trabajo mis postres de chocolate que tengo que bañar los bordes del molde, pues me encantan estas espatulitas o estas brochitas con silicona. Estas espatulas son nuevas, me gustaron 4.99 cada una y aplican los descuentos en todo esto que van a ver ahora. Compré 2 espatulas de estas, nailitos, estos nailos son los que utilizo para las galletas y tienen adhesivo la parte de atrás, pero de igual manera yo los sello siempre al vacío, tengo una máquina para sellar al vacío y las galletas cuando yo las vendo pues están selladas al vacío. Estos son unos pincelitos que tienen puntas de silicona, me encanta para pegar el oro comestible a los bordes del pastel porque siento que no se ensucia y es fácil de limpiar, así que son todos pincelitos con bordes de silicona. Me encantó y este bol, mi amor, que te voy a enseñar ahora me encantó porque ustedes saben que ahora vienen muchas recetas para el canal, muchos videos de recetas y el bol que ven en la parte de atrás, pues la verdad es que me encantó, me fascinó. Tenía también 40% de descuento, así que lo cogí muy económico. Es apto para el aplato, pero no para el microondas, así que si lo compras sabes que no puedes ir al microondas. Esto fue todo, mis amores, por el video del día de hoy, espero que esto les haya ayudado y recuerden que vienen muchas recetas y videos de decoración a este canal, así que no te lo pierdas. Y si este video te gustó, déjame una manito arriba y apóyame dejándome un me gusta y nos estamos viendo en un próximo video.